¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, ésta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar tres huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos.